Bueno, bienvenidos a otro vídeo. Este lo grabé después de enseñar mi trípode nuevo. El trípode está bien, es todo de plástico, por ese tiempo no puedes pedir nada más. Y bueno, como veis tiene más estabilidad. Puedo girar así, puedo girar para allá, sin pasarme, ¿no? Porque tengo que aflojar aquí unas historias. Y bueno, vamos con este paquete. Que era algo que más ilusión hace tiempo, pedirlo. Que vale unos 26 euros, por día de faltero. Si no se ve bien perdonar, porque... En mi casa siempre está solo más en invierno, que aquí en Galicia yo veo que te cagas. Lo pedís sin caja, este. Me tardó como dos semanas y pico en llegar. Y estáis oyendo un perro en la calle. Esto fuera. Bueno, parece que viene bien protegido. Vamos a poner un tajo por aquí. Pues como os decía, el trípode me funciona bien. Pasaré del apuro. Está bien. Vamos a poner un paquete de vidrio en chino. Se agradece. Una figura del Capitán América que pesa. Joder. Esta es la peana. Y aquí lo tenemos. El Capitán América, Steve Rogers. 26 euros me valió. A ver si puedo subir esto o más. Voy a subir un poco para aquí. Así. Hay que aflojar aquí, supongo. Por aquí, me parece. No me manejo con el trípode este. Sí. Es aquí. Tienen unas tuerquitas de estas. Esperad, a ver si pillo el plano mejor. Tengo que desaflojar. ¿Quieres desaflojar? Ah, sí. Vais a ver mi pantalla. Aquí lo tenéis. Es clavado, eh. Trae la pinza. La peana. Es de Empire Toys. Empire Toys, perdón. No sé si esto va así. Me parece que sí. Esto tiene que ir así. Bueno, aquí ya no encaja bien esto. Pues así. Ahí es así. Era el revés, parece, ¿no? Ahora. Esto tiene que ir así. Bueno, más o menos. Vamos a ver la figura. Me valió 26 euros y vale la pena porque se lo había un compañero. Que es del canal coleccionista de Botton. Y pesa, la figura pesa. Y está detallada. Y huele a... No, no, a ver de PVC. Pero los detalles son increíbles. Como veis aquí. El traje. Se puede mover esto más para atrás. No sé. La estrella. El detalle de la estrella aquí. Y la cara del Tinson ha pasado. La cara del Tinson ha pasado ahí. Y los detalles de pintura están bien. No tiene ningún defecto. Por otra la espalda. No tiene ningún defecto de pintura. No tiene ningún defecto de pintura. Igual alguna cosita por aquí. Se nota algo flojito. No tiene ningún defecto. Hace ruido. Pero está bien. Le voy a encajar el brazo. Y ahí está el Capitán América. La figura pesa. Como veis pesa bastante. Perdón si se ve oscuro. Pero es que aquí ya hace un día gris. Y no active el flash. Tenía que haber activado el flash. Voy para el vídeo y activo el flash. Esto si lo veis lleno de mierda es porque me lo dieron. No es que los tenga yo así. Se va a ver así con flash. Para que lo veis de lejos. Se supone que se pone la peana. Y se tiene que aguantar así. Ahí tenéis al Capitán América. Y todo su esplendor. Ahí lo tenéis. Es clavado a la tora. Está bien para la calidad que tiene. Los detalles. El cinturón. La hebilla. El pecho está muy bien. Y es una imitación de una Hot Toys que vale 500 pavos. Ya pondré en el vídeo la comparación con la Hot Toys. Sale ganando la Hot Toys. Aquí tenéis el logo de los Vengadores. Y por atrás. Se ve muy bien el muñeco. Aquí está bien. No se ha articulado. Pero si se agradece. Es de PVC. Y está genial la figura. Joder. Se ve la mierda que tiene en mi pantalla. Viene desmontada. Yo la con caja te valía más caro. Pero ya veis que venía bien embalada. El detalle de las botas es increíble. Las hebillas. Aquí tenéis las hebillas. Y las botas por abajo es una pasada. Como tienen esto en la suela. ¿Que si vale la pena? Pues vale la pena. Por 20 y pico euros. Que me vale. O no sé si vale 30 ahora. Ahí lo tenéis. Al Capitán América en todo su esplendor. La figura mide. A ver cuánto mide. 30 centímetros. Sí. 30 centímetros. Pesa bastante. Es un. No es un plástico hueco. Está. Es duro. Está bien. El. Fallo de pintura. Como dije antes. Tiene alguna brujita. O alguna tontería. Mira un pelo de mil gatos. El brazo encaja bien. No se nota que. Bueno se nota un poco aquí. Que es. Encajado. Aquí por ejemplo este. Da un poco el pego. ¿No? Como tiene este pliegue. Los detalles están bien. Es una figura recomendable. Si te gusta el Capitán América. La cara está bien. Igual el. La nariz es un poco. Picuda. Pero se parece a Chris Evans. Que es el actor que interpretó al Capitán América. A ver. Ahí lo tenéis. Voy a ver si puedo tapar el. El flash. Voy a tapar con el led. Se ve así rojo. Ahí veis la cara. Y es clavado. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Que vendrá otra figura que no es para mí. No de este nivel. Pero bueno. Ahí tenéis la figura del Capitán América. Que si os gusta vale la pena. A mí me vale 26. Pero seguro que. Que vale un poco más ahora. Y. Realmente el día de soltera no vale mucho la pena. O sea. Mucho la pena. Mucho la pena. Porque te rebajan un euro. O céntimos. Y bueno. Si tenéis dudas lo ponéis en el cajón de comentarios. Y nos vemos en el vídeo siguiente. Chau. 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 Chau.